Música Pues hasta ahorita tengo un año y medio ya practicando este deporte Y pues ya me empecé a preparar ya hace como un poquito más de 5 meses No, si están muy sorprendidos por todo este cambio que he realizado en mi cuerpo A tan corta edad Música Me sentí muy emocionado Pues a mi preparadora, Jazmín Rangel Mi coach que me ha apoyado, me ha orientado para llegar hasta donde estuve hoy Música Música Música